Y sigue el arranque compa Voy a cantar un corrido con mucho gusto y esmero Va dedicado a un amigo del estado de guerrero Su nombre Isidro Maciel, de apodo le dicen cerro Desde muy joven salió a los Estados Unidos Quería rifarse su suerte como los gallitos finos Hoy radica en California, en San José conocido Hoy tiene su propia casa, dinero para gastar Las mujeres llegan solas, les da para disfrutar Pacos de cuero de rana que en su bolsa siempre trae El cerro es muy conocido en Guerrero y Michoacán En tu trocona del año, seguido lo ven pasar Negra y de nombre Tomasa y en el tablero lo trae Tiene muchas amistades que lo quieren de verdad Herodes, también Culichi y su amigo juvenal Son gallos que no se rajan y no lo hacen quedar mal Cuando va de vacaciones, se la pasa disfrutando En Coahuayutla, Guerrero, con su compadre Leobardo Música, vino y mujeres sus pistolas disparando Quiere mucho a su familia, a su esposa con amor Y sus tres hijos que tiene, son toda su adoración Jesús, Oscar y Giselle, el así los bautizó El cerro ya se despide, con un saludo sincero Que viva toda mi raza, de Coahuayutla, Guerrero Y que viva el sopilote ranchito, que tanto quiero Música Música Gracias por ver el video